Y un día, caminando por la calle, encuentran a la mujer que los engañó. Y recién se dan cuenta que esa mujer ya fue. Porque la ven y no sienten nada. Se dan cuenta que ya fue, ya fuiste. Y le cantan esta canción que dice, ¡ya te olvidé! ¡Ya te olvidé, muchachos!